El juego del año 2001 En el que una vez más LucasArts fue pionera en algo En este caso fue en darnos un título arcade Cuando todos esperábamos un simulador de vuelo De hecho hace dos años Es decir, dos años atrás Saco en 1999 el X-Win Alliance El mejor simulador de vuelo de naves que ha existido yo creo que en la vida Y bueno, pues a todos nos dejó con muy buen sabor de boca Y yo creo que todos y cada uno de nosotros cuando vimos la amenaza fantasma Estábamos deseando un X-Win Pero en el que pudiéramos usar las naves de las películas nuevas Que solamente se había estrenado la amenaza fantasma Así que prácticamente solo habíamos visto el Nabu Fighter No obstante, aquí aparte de usar el Nabu Fighter Pues también sacaron alguna que otra nave inventada Por así decirlo De este universo para este juego Luego ya algunas de esas naves se adaptaron para otras historias de Star Wars Y bueno, ya hablé en su momento De los simuladores de vuelo De por qué no triunfaron y por qué ha desaparecido ese género Y uno de los principales motivos Era la aparición de las nuevas consolas Este fue el primer, vamos a llamarlo simulador entre comillas Que apareció para consolas De hecho este juego estaba disponible en PC En Playstation 2 Y en Xbox, en la primera Xbox Y salió a la vez para todas las plataformas Obviamente un simulador de vuelo no se puede adaptar para una consola Por el sencillo motivo de que te faltaría hardware Es decir, o sea, te faltan botones para simular Todos los controles de un avión O aunque sea inventado de una nave Pero bueno, estoy aquí para hablaros principalmente De este juego, de Star Wars Starfighter Y para ver si os acordáis de él Que quitando que no fuese un simulador de vuelo real La verdad es que era un juego muy entretenido Y del que tengo bastante ganas de hablaros Ahora mismo estáis viendo en pantalla el Nabu Fighter Y vamos a ver unas pocas naves más Que podías utilizar en este juego Y de las que voy a hablar más adelante El juego traía muchos cambios Y el principal de ellos pues era la jugabilidad Que se había adaptado para poder hacerla muy sencilla Muy arcade y perfectamente adaptable A los mandos de las consolas Con los botones y las limitaciones que tienen los mandos de una consola Respecto con la cantidad de teclas que tiene un ordenador No obstante, otra de las cosas que también se, digamos, mejoró un montón Obviamente fueron los gráficos Como ya os dije, el último simulador de naves que sacaron Fue dos años anterior al que hicieron después O sea, dos años anterior a este Y obviamente los gráficos eran muy diferentes Eran mucho peores, claro No obstante, el juego es cortísimo, ¿vale? Para que os hagáis una idea La campaña solamente tiene 14 misiones Y luego pues podías desbloquear algunas misiones especiales Y en total pues como muchísimo El máximo partido que podías sacarle al juego Creo que al final tenía un total de No recuerdo bien si 16 o 18 misiones Yo diría que eran 16 Que realmente tenías un par de ellas especiales y poco más Y también podías desbloquear algunas naves especiales Como por ejemplo la de Darth Maul Podías jugar con la nave de Darth Maul Realmente tampoco, salvo que pusieras la vista trasera No notabas que estabas jugando con el Infiltrador Sith No había mucha diferencia con las otras naves Y a pesar de que las naves eran de diferente índole Porque el Nau Fighter era un caza El que estáis viendo en pantalla que es el Mantis Es una especie de nave de asalto Y el que os voy a mostrar después Era un bombardero Más o menos tenían todos la misma jugabilidad Sí que es verdad que en el bombardero cambiaba algo más Por cosas que os explicaré después Pero bueno, más o menos Era igual en todo Lo bueno que tenía esto es que si sabías jugar con una Ya sabías jugar con todas Y no necesitabas invertir mucho tiempo Como pasaba con los simuladores de vuelo anteriores Y bueno Creo que Poco más tengo que deciros Sobre lo que es el juego en sí Y ahora voy a hablaros de lo que es la campaña En ella podemos utilizar en este orden Un Royal N1 Naboo Fighter El Mantis Del cual no me sé el modelo exacto Así que no voy a ir de flipado Lo voy a llamar simplemente Mantis Y el bombardero Skug H6 Que este además Lo sacaron Hace años En el juego de miniaturas De X-Win Pero bueno Por cierto Es el que estáis viendo en pantalla Este es el bombardero Y el que cambia un poquito la jugabilidad Por el hecho de Poder lanzar bombas ¿No? Pero bueno Es Un poco la diferencia Que hay con los demás Y tampoco realmente era mucha Lo cual estaba bien Porque si sabías jugar con uno Sabías jugar con todos Pero espera que me desvío ¿Vale? La campaña Son 14 misiones Y Hay interludios Con unas secuencias de vídeo Con un CGI muy de la época Bastante bien hechas No Las cosas como son ¿Vale? Y Bueno Pues Está bastante bien Está bastante compensada Hay misiones aire-aire Misiones aire-tierra Hay varias en el espacio Y varias en planetas Que eso en X-Win No lo había En X-Win siempre era en el espacio Y una de las cosas Que también me gustó mucho Es que está totalmente Doblado al castellano Y además con un doblaje Sinceramente Muy bueno Pero bueno Es un juego corto Las cosas como son ¿Vale? No obstante Si os gusta Star Wars Este juego Os va a gustar Y si os gustaba El Rogue Squadron Por ejemplo O juegos más arcades O os gustaría jugar A X-Win Pero no os atrevéis Porque son muy complicados Pues este juego Es ideal para vosotros Y si simplemente Tenéis curiosidad Pues también La verdad es que yo creo Que a cualquier fan De Star Wars Este juego le va a gustar No va a ser el juego De su vida Pero le va a gustar Y se lo va a pasar Muy rápido Las cosas como son O sea Es Es muy corto Y poco más que decir Tengo de este Star Wars Starfighter Solo eso Que si os gusta Star Wars Os lo recomiendo mucho Y nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos En próximos vídeos Os voy a dejar Un cachito más Del gameplay Porque Porque está bastante chulo Además esta misión Mola un montón Porque estabas Todo el rato Disparando Veas ahí A la federación En su pleno auge ¡Suscríbete!